Ok, todos los Brawlers en Brawl Stars nos dan una amplia variedad de mecánicas con las que podemos jugar y divertirnos Pero existen Brawlers con los que muchas personas en verdad que son malos Muy malos Más malos que darle una patada a un bebé en la cara Es por eso que el día de hoy te traigo Brawlers con los que probablemente seas malo Ojo, probablemente Ya que puede suceder que tú seas bueno con alguno de estos Brawlers Si es que logra adivinar al menos uno de estos Brawlers tienes que dejar tu poderoso like Y bueno, ya sin más, comencemos de una vez, por favor Ok, comenzaremos un poquito fuertes Uno de los Brawlers más sonados cuando uno piensa en ser manco en Brawl Stars es Gold Ya que por algún motivo es un Brawler que a muchos se les dificulta Pues sí, para la mayoría de personas es sencillo fallar las balas de su básico O de su ulti Por lo que mucha gente llega a odiar este Brawler Además de que a la hora de elegir algún Brawler de larga distancia Mucha gente prefiere algo más seguro como una Piper O a Brock O a Bell O a incluso a Bea Por lo que muchos de los que juegan en Brawl Stars Terminan siendo una basura con Colt Y Colt termina siendo de esos Brawlers que Dios mío Lo terminan jugando muy mal en todas las partidas De igual modo, Bull es uno de esos Brawlers que a pocas personas se les da jugar bien La principal razón de esto es el rango que es muy reducido Pero bueno, agreguemos a esto que hay Brawlers a corta distancia que son preferibles en lugar de Bull Como los Rosa, el Primo o incluso Shelly Además que si bien su ulti te puede ayudar a acercarte a los enemigos Es complicado que la ulti la terminas acercando precisamente en el lugar donde está un enemigo A menos que tengas el gadget Pero una vez se atacaban los gadgets Pues bueno, Bull termina siendo muy difícil de jugar Por lo que Bull es un Brawler que no todos juegan bien Un caso muy especial es el caso de Mortis Pues es un 50-50 Si bien puede ser un pro main Mortis de los mejores del juego Que hace la triple kill de forma sencilla También puede ser el Mortis que por ni azar del destino Llega a matar a un Tick Por lo que Mortis llega a ser un Brawler que en la mayoría de los jugadores tienden a ser malo con él Ya sea porque eres alguien super noob en el juego O simplemente porque eres alguien muy malo O también porque el modo de juego no te ayuda demasiado De hecho hay muchas razones por las que puede ser malo con Mortis Pero hay mucha gente que también es buena con Mortis Así que es un 50-50 Pero bueno, siguiendo con los tanques Jackie es un Brawler que no muchos logran dominar a la hora de jugar ¿Y esto a qué se debe? Bueno, Jackie al igual que Bull Sufre muchísimo con el rango Demasiado Y a veces llega a depender mucho de que tenga la ulti cargada O de la habilidad estelar que traigas Por lo que para aquellos que son primerizos en el juego O también para aquellos que ya llevan rato jugando Jackie llega a ser uno de los Brawlers más complicados de jugar Y una de esas opciones que no todos prefieren Y que la verdad es muy difícil de mainear O sea, ser buenos con ella Y terminando de hablar con los tanques Bueno, la verdad no sé si sea un tanque esto Así que en XD Para mí sí lo es Ash es un Brawler que tiene una jugabilidad algo extraña En donde hay que balancear mucho la vida El nivel de rabia, el daño, etcétera, etcétera, etcétera Porque a la hora de atacar Puede que casi no hagas daño O que no tengas nada de vida Y todo esto sumale que Ash es un Brawler algo reciente Que no muchas personas tienen Y que aquellos que los tienen En muchas veces lo llegan a jugar mal Por lo que sí Ash es un Brawler que en mi opinión Es un poco complicado de jugar Y que la verdad es un Brawler Que no muchos llegan a jugar bien Por una o por otra razón Pero bueno, si de mecánicas complicadas hablamos No podemos dejar de lado a Colette Un Brawler que para muchos Es de los más inservibles e inútiles del juego Porque a opinión de muchos jugadores Colette es que en verdad que no sirve No ayuda en nada Es imposible de jugar Etcétera, etcétera, etcétera Pero, ¿por qué es complicado a Colette? Bueno, Colette es un Brawler Que su daño dependerá de la vida del rival Ya sea la vida total o la vida parcial Por lo que ya quieren muchas veces Calcular mucho para terminar matando al enemigo Incluso a un Miserotic O a un Brawler que tenga poca vida Por lo que sí Colette es uno de esos Brawlers Que no muchos logran dominar Y que muchas veces termina siendo jugado mal por todos Pero bueno Ya para terminar Dynamite es uno de estos Brawlers Que es considerado por todos El Brawler más complicado de jugar en todo el juego Y bueno Esto se debe principalmente A sus básicos Pues tenemos un básico Que es muy complicado de acertar Ya que es un básico Que tiene un pequeño delay A la hora de ser disparado a la zona Y que por ninguna razón El autoapuntado le llega a servir En algún momento Lo cual es una gran desventaja Pues con otros Brawlers No sucede esto No hay un delay A la hora de atacar Y además El autoapuntado Le llega a servir En algunas ocasiones También agreguemosle la existencia De los counters demasiado marcados Como lo es Mortis Y por último No olvidemos que hay lanzadores Que tienen mayor distancia que Dynamite O incluso mucho más daño Por lo que consideraría Que hoy y siempre Dynamite ha sido uno de los Brawlers Más complicados de usar y de jugar Y aunque ya lleves tiempo en el juego Llega a ser muy complicado Que una persona sea main Dynamite Y llega a ser de las mejores en el juego Por lo que si dominas a Dynamite Tienes el respeto de muchos Y bueno Ese ha sido el video del día de hoy Muchas gracias por ver Recuerda que si me faltó Me sobró O tienes una opinión diferente Déjamelo acá abajo En los comentarios Si el video te ha gustado muchísimo Pues déjame un poderoso like Que yo lo vea Y suscríbete a este canal Ya que se me motivaría muchísimo A seguir subiendo videos También recuerda Seguirme en todas mis redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y Twitter Los enlaces están acá abajo En la descripción Y con Carla Que si quieres ser saludada En un próximo video Ve a Facebook Y comenta Salúdame Yo estaré saludando En un futuro video Y bueno Ya sin más Nos vemos Hasta la próxima Chau Hasta luego Cuídense Bye Chau ¡Suscríbete al canal!